Esta obra surge a mediados del 2019, se comunica conmigo el cónsul de España que preside la Asociación Española de Zárate para hacer un homenaje a Favaloro. Quería hacerle un busto, su idea era que fuera colocado delante del frente donde funciona la Asociación Española. Fue muy conmovedor porque él llega a través de una serie de sincronicidades a través de una persona que me conoce de Olavarría y el motivo de esto es porque él tiene un infarto hace unos años y en agradecimiento a la Fundación Favaloro, que le hizo un bypass y salvó su vida quiso hacer este busto. Así que bueno, el contenido, la motivación de este busto es muy fuerte, muy emotivo. ¿Cómo estuviste trabajando en este proyecto tan especial? En este proyecto, el proyecto es un proceso escultórico. Las esculturas tienen muchas fases de construcción, es un proceso largo. Me tocó en cuarentena, en medio de la pandemia, empiezo a hacer el original, es decir, la figura en tamaño definitivo. Comienza con esta imagen más chiquita, que es un boceto escultórico, que sería la primera etapa donde uno hace estudios preliminares. ¿En qué consiste esto? En buscar material, tanto fotográfico como filmográfico, de la web. Hay mucho material de Favaloro, entonces eso me permitió poder conocer la estructura de su rostro, de su cabeza, desde todos los puntos de vista, desde todos los ángulos. Entonces, bueno, empieza con este trabajo preliminar, que todo no se agota allí, sino que uno después continúa haciendo ajustes en el tamaño definitivo. Y bueno, y después continúa, porque este tamaño, digamos, esta figura recién está en su etapa intermedia. Faltan dos fases más de trabajo. ¿Cómo fue elegir un gesto? Bueno, observando mucho, yo ahí tengo las fotografías de Favaloro, algunas las imprimí. Después he trabajado casi permanentemente con la computadora de escritorio para, digamos, todo el tiempo estar mirando ese material, sus expresiones, sus movimientos, sus actitudes. Construir un retrato o hacer un retrato es un doble desafío, porque por un lado uno tiene que lograr el parecido, la similitud con el modelo, pero por otro lado captar esas cosas que tienen que ver más con los rasgos psicológicos, sus gestos, su personalidad. Y en este caso Favaloro es una persona muy conocida en Argentina y en el mundo. Entonces, bueno, acercarme al parecido era uno de los primeros desafíos, pero después conectar, yo con lo que conecté fue con la mirada de Favaloro. Favaloro, hay ahí una mezcla de ensimismamiento, de tristeza, yo creo que también hasta de ensoñación, porque fue una persona que tuvo sueños muy grandes y los concretó, pero con mucha tenacidad y con mucha preparación, y sobre todo con esfuerzo. Así que, bueno, había que condensar en esta figura todo eso. El busto se va a emplazar en junio de este año, se conmemoran los 21 años del aniversario de la muerte de Favaloro. En realidad estaba pensado emplazarse en el 2020, cuando se cumplían los 20 años del fallecimiento. Pero bueno, no se pudo por las razones que todos conocemos. Así que yo calculo que para el mes de abril o mayo la pieza estará viajando para Zárate, allí se va a construir un pedestal para colocarlo, y se va a hacer un acto inaugural si es que se puede. ¿Qué significó para vos trabajar en esta figura? Mira, yo te lo resumo en dos conceptos. Un desafío y un honor, porque Favaloro encarna los valores de una persona altruista, que deja de lado sus deseos personales por el bien común, por el bien del colectivo. Y eso, es un ser humano íntegro, honesto, formado, altruista. Y para mí es un honor homenajear una persona de este calibre, ¿no? Y me parece que, creo, que deberían ser muchos más los homenajes para Favaloro en Argentina.